Andrea Legarreta presumió a sus hermosas hijas, Mía y Nina, quienes no tardaron en robarse la atención de sus fanáticos en redes sociales en esta Navidad con su indiscutible belleza. Desde hace varios meses, las hijas de Andrea Legarreta han estado en el centro de la atención pública, pues no solo demostraron que se están convirtiendo en hermosas señoritas, sino también han participado en obras de teatro con papeles protagónicos. Aunque para los fans de la conductora de hoy es evidente que Mía y Nina heredaron la belleza de su madre, reconocen que además son muy parecidas a su padre, Eric Rubín, y no solo físicamente, sino también en talento. El pasado mes de agosto, durante una entrevista Andrea Legarreta confesó que Nina y Mía debutarían en el arte del doblaje de voz, y auguró que sería el mejor inicio para sus pequeñas dentro del mundo del espectáculo. Recientemente, la estrella de hoy compartió con sus más de 2,9 millones de seguidores en Instagram, una fotografía con la que presumió que compartirá las fiestas navideñas con sus dos hermosos retoños. En la imagen, Nina y Mía Rubín posan abrazadas mientras lucen atuendos casuales y presumen sus hermosas sonrisas. En cuestión de horas, la imagen alcanzó más de 54.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que aprovecharon para expresar que ambas pequeñas lucen idénticas a su madre. Asimismo, los fieles fanáticos de Andrea Legarreta le desearon una feliz Navidad y enviaron sus mejores deseos a su hermosa familia, pero principalmente a sus hijas de quienes aseguraron que serán tan exitosas como su madre. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.